Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon I, ¿vale? Esta recluta nos dice, con Pokémon y todo, tú has venido aquí solo, ¿no te das cuenta, insensato, o nos tomas a los del Team Llama por el pito del sereno? ¡Qué calor hace aquí! Es la tercera vez que hago esta batalla, ¿vale? Porque cada vez que lo he intentado grabar, se me ha fastidiado la grabación, ¿vale? Por un problema de Youtube, ¿vale? Que ya me había pasado anteriores veces, pero hoy me está dando más de lo habitual. Tontoneo, sí, sí, ya lo sé, me sube nuestro ataque, me lo... Pero me vuelve a tu puesto. Nosotros vamos al tornado. Y yo me opone el aire, porque hace una caja. Se lo sabe. Creo que nunca he debilitado. Y ahora sacará un Golbath, ¿vale? En plan Team Rocket. ¿Vale? Recordemos que el Trapping, ¿vale? Evoluciona a... A Vibraba al 35. Y luego... A Vibraba. A Vibraba. Vale, Pikachu. Unificado. Pikachu. Espera, instrucciones. Que parte de Daniel. Vale. También estoy un poco receado. Toma ya. Pikachu nos mira ahí con cara de guay. ¿Vale? 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 Al 30. Oh yeah, me encanta. Y... Vale, nos vamos. Nos vamos rápidamente. De aquí a la derecha nos aparece uno. Eh, ¿a dónde crees que vas? Incluso por aquí no pasas ni de broma. Bueno, soy yo. Vale. Vale. Vamos a... Vamos a sacar a... ¿Vale? ¿Vale? venga, disparo los dos, dale, dale, vale, de un vuelto, de dos, vaya, podrías fallar el, tu, tu no, no, si no el, ha usado rastreo, vale, toma, golpe crítico, por volverme confuso, si es nada, el 47, vale, burr, más bien debería decir, malo soy yo, pero perder contigo tiene un pase, ahora, voy a, voy a dejar este video aquí, me he enfadado, ala, así que de aquí no me muevo, pase lo que pase, a ver, voy a dejar este video aquí, porque, todo, porque a, los, doy, bueno, pues nada, no lo dejo, bienvenido, prepárate para contemplar un gran acontecimiento, será algo de lo que no podrás olvidarte, porque es que, si, los dos fallos que he tenido anteriormente, han sido justamente contra este entrenador, bueno, estaba yo combatiendo, así, que por cierto, va, va, va a subir al 42, aprenderá a hacer un video, bueno, como iba diciendo, los dos fallos han sido justamente contra este entrenador, y más exactamente contra su Golbat, vale, me hubiera gustado haberlo guardado ahí atrás, Pikachu al 46, Trapinx al 31, cambio el Pokémon, saco a Trapinx, aunque todos los Pokémon, aunque tenga activado el repartir de experiencia, y todos se lleven juntos, saco a Trapinx, porque tiene huevos fuertes, vale, ahora saco a Pikachu, y en cuanto termine esta batalla, voy a guardarlo, siento que el video sea tan corto, pero no voy a arriesgarme, de hacerlo todo, una cuarta vez, porque esta es la tercera vez que lo hago, vale, vale, así que, lo guardaré, pero el video no será tan corto, va, será de 6 minutos 10, vale, y ha estado haciendo un golpe de chico, vale, eso es, Battlefield 42, le voy a enseñar zumbido, por viento plata, viento plata, potencia 60, precisión 100, y 5 PP, mientras que zumbido, 10 de PP, 90 potencia, y 100 de precisión, lo bueno es zumbido, baja la defensa, puede disminuir, puede disminuir la defensa especial del objetivo, mientras que viento plata, sube todas las características de quien lo usa, vale, ataque, velocidad, defensa, vale, recluta el equipo ya me ha perdido, pero, wow, el verdadero acontecimiento ha sido que tu te pasaras por aquí, no doubt, vale, al final no va a ser tan corto, vale, vamos a dejarlo aquí, que nos va bien, no, vale, y aquí tenemos otro, otro, vale, así que, siento que el video sea corto, pero, ¿qué se le va a hacer? ya se me ha jodido dos veces, así que, like si os ha gustado, dadlo a favoritos, compartidlo con vuestros amigos y amigas, suscribíos al canal si aún no lo estáis, hasta la próxima.